El accidente que no fue Si bien imploramos por una segunda oportunidad, la mayoría de las veces no son muy buenas. A veces pienso y abro un debate sobre esto, ¿deberíamos estar conscientes en el momento de la muerte o es mejor que pase solamente sin darnos cuenta? Creo particularmente que es un horror saberlo, se dan cuenta que sepamos que nos queda poco tiempo, que dentro de 10 minutos seamos conscientes de que abandonaremos nuestra existencia. Terrible, ojo que no estoy hablando de enfermos terminales ni de ancianos, ellos muy adentro suyo esperan que pase ese momento para no sufrir más. Yo era un adolescente muy despierto, a muy temprana edad hablé con mis padres de hacer un cuarto aparte de la casa, argumentando que ya era un hombre grande, con apenas 16 años y que para tal fin iba a ponerme a trabajar a la par de ellos con tal de hacerme mi casita. Mis viejos eran laburantes y solo nos alcanzaba para la comida diaria y algún que otro asado los días de domingo. Mi viejo sonrió y me dijo, a ver hombre grande, necesito un ayudante en la obra, son 200 por día, más la comida, de 8 a 6 de la tarde, ¿te va? Con mil pesos a la semana era Gardel con guitarra eléctrica, así que sentí. Al otro día temprano empecé a laburar con mi padre, todo lo que ganaba lo invertí en mi nueva casa. Fuimos levantando pared con mis amigos que venían a ayudarme los días que podían. Ellos casi todas las noches venían a buscarme para salir a dar una vuelta en la Chevy de Adolfito, junto con Horacio, el más carismático del grupo. Íbamos hasta San Miguel, ojos ese paz, a boliches bailables y a las primeras bailantas de la zona a ver mujeres de nuestra edad y a tomar cerveza. Y algo más que particularmente me afectaba por mi férrea formación religiosa. Pero en esos momentos no me hacía nada, el bajón y la culpa venía siempre al otro día. Ya habíamos terminado de poner el techo y como estaba bastante excitado con la idea de vivir solo, ese mismo día crucé mis muebles, mi cama y el televisor. Además quería empezar a llevar chicas, quería empezar ya con mi vida de Rostar. El problema es que cada vez iba consumiendo más y más. Claro, en ese momento tenía plata en los bolsillos. Era parar en cada estación de servicios para ir a drogarnos. Y en cada lugar donde parábamos era tomar y tomar. También comprar en los lugares más peligrosos. Tal es así que una vez borracho me golpearon y me sacaron todo lo que gané en la semana de trabajo. ¿Qué está pasando con vos? Me dijo mi viejo al verme todo golpeado en la hora al lunes siguiente. Apenas si te veo aquí, en casa, ya no parás, andás todo golpeado. Ayer me robaron, pa. Pasó dando vueltas por detrás mío. No le dijiste nada a tu vieja tampoco. ¿En qué andás? Tu casita ya dejaste de hacerla. Tenés todas las puertas y ventanas. ¿Qué haces que no la pones? Te viene el frío y vos así. En vez de cerrar todo, ya y dejarte de joder. Eso de que te robaron no me lo creo. Pero vamos a hacerle cuenta que sí. Mi padre no le erraba nunca. Aunque debo admitir que lo del robo era cierto. Pero no podía contarle el motivo. Una vez más me dejó con una pesada carga y el corazón apretado. No podía seguir mintiendo. Mi Dios puso las cosas en su lugar como siempre. Igual seguía con mi alma afligida. Esa noche de sábado también pasaron por mí. Pero andaba sin ánimos. Tenía el presentimiento como últimamente me venía pasando, de que algo malo ocurriría. No quise salir, pero mi resistencia duró poco cuando Adolfo me mostró un papel de caramelos transparente, la droga que iba a consumir. Así que como estaba me subí a la Chevy. Tomé y tomé esa noche, junto con el alcohol que me iba pasando. No entendía nada. Llegamos a la puerta de Charlie, boliche bailable, y Adolfo paró el vehículo. Apenas pude ver hacia afuera. Está Laura, me dijo Horacio. Abrí los ojos y sonreí hasta que caí nuevamente en un sopor pesado que apenas me dejaba mover. Luego de un rato de risas y voces que llegaban de quién sabe dónde, sentí que el auto arrancó de nuevo. Estaba solo tirado en el asiento trasero del auto, sin ni siquiera saber dónde estaba ni qué hora era. Mis párpados hinchados no dejaban abrir mis ojos y solo sentía que el auto ganaba cada vez más velocidad. Comencé a rezar arrepentido de todo. Recordé a mis padres, mi hermano más chico cuando los llevaba al colegio. Todo, hasta que sentí la frenada fuerte. El estruendo de un golpe, sentirme en el aire, mi escasa vida pasando delante de mis ojos y caí de lleno al suelo. Al rato recobré el sentido. Pensé que estaba del otro lado, cielo quizás, aunque todo estaba muy oscuro. El viento arreciaba trayendo consigo la peor de las tormentas. Me di cuenta que estaba en mi pieza, la que estaba construyendo y que lo había dejado de hacer en la oscuridad y a salvo, con una gran confusión en mi cabeza. La puerta que había comprado y que jamás había puesto, que solo cubría el hueco de la ventana, estaba caída sobre mi cama y yo inexplicablemente en el suelo. Hasta de eso me había salvado. Estaba dentro de ese auto cuando chocaron, lo sé. Dios se me dio otra posibilidad. Tendría que haber muerto en ese accidente, como murieron mis amigos. Nadie pudo explicarme nunca cómo llegué a casa. Solo mi padre me confirmó que Adolfito y Horacio me trajeron a la rastra y me dejaron en mi pieza. Luego salieron raudamente a cumplir su destino. Por eso mismo no quisiera saber nunca el día que me vaya de aquí, que solamente pase y no me dé cuenta. Cada día de ese año los visité en el cementerio, hasta que supe que no todo había sido en vano, que Dios me había dejado vivir porque algo importante tenía que hacer en mi vida. Y eso me consolaba. De más está decir que dejé las drogas y el alcohol a partir de ese momento. Ya han pasado más de 30 años de lo sucedido, pero nunca encontré explicación a este hecho, ni por qué aún estoy con vida. Solo sé que seguir viviendo muchas veces es el peor castigo. ¡Gracias! ¡Gracias!